Me imagino alguien viendo stream, tipo alguien que haya entrado, alguien estar viendo el diablo posta, tipo entrando para ver el diablo y viene una persona que está tirando pedos hace una hora, pero soy cada vez peor además, pasan los minutos y espero este ojete, ahora, ay que olor, por favor, pero tengo, tengo muerto adentro, tengo el nigromante, a estos esbirros los tengo adentro, Martina te vas a cagar sentada, a mi me da mucho miedo después ir al baño y voy a ir al baño. Y verme el boxer, porque lo debo tener, pero palometeado, si le tengo que poner un pip a cada pedo que me estoy tirando, pero no puedo subir este stream directamente.